Llegaría a la primera, esto también me satisface y me pone muy contento porque esto es más allá de ayudar a, el gremio no es únicamente en lo laboral para nuestros afiliados sino que también cuando se puede hacer un servicio para la comunidad y obviamente también apuntando al afiliado uno está disponible para este tipo de cuestiones y esto tan importante que se puede hacer, cuando arrancamos con la primera habíamos dicho que queríamos sostenerlo en el tiempo con Silvia que está a cargo del banco de sangre del hospital Cuyen y bueno, logramos hacer dos el año pasado y ahora el 22 de mayo Dios mediante, vamos a hacer la tercera campaña de donación de sangre como todos saben lo vamos a hacer en el gremio para las personas por ahí que no tienen ubicado bien en lugares Belgrano 239, frente al supermercado El Kijeman cerca del canal cerca del canal, así que tenemos todo ahí en la esquina está Pinturería Acuarela, vamos a aprovechar con todos los oficiantes con todos los oficiantes, está bien y bueno, nos pone muy contentos, así que con Silvia cerramos ayer terminamos de cerrar cuando lo podíamos hacer por su agenda también, no es cierto, y me dio esa fecha, así que el 22 de mayo vamos a estar y que invitamos a todos porque este es un bien para la comunidad, no es cierto obviamente siempre se hace en el gremio pensando en el afiliado futuro que ha pasado, que ha pasado que el afiliado ha tenido un percance y ha necesitado sangre y nosotros levantar, sabiendo que tenemos a Silvia allá y sabiendo que ella viene acá se nos hace por ahí más fácil conseguir algún donante o sangre porque ya teniendo, digamos, un lugar donde se realizan estas donaciones, digamos ya como que levantando el teléfono y avisando a Silvia mirá que un afiliado que estuvo, que madura un camino, o sea, más allá que obviamente el hospital atienda a todo el mundo y de buena forma, siempre es bienvenido a esta parte, no es cierto siempre dan buenos resultados ese tipo de campañas, no? sí, y Silvia me dijo que sí estamos concientizando lentamente, pero se está concientizando lentamente, Silvia me dijo que sí, aunque fueran, dice, 15, 20 pareciera poco, pero es mucho, esto se sostiene con el tiempo, digamos cuando la gente se va, no hay que dejarla hacerlo porque uno va perdiendo el hilo y la gente como que va perdiendo el entusiasmo, por así decirlo y la importancia que es, no? del sed, de sangre, de médula ósea porque hacen los controles, todo, así que también podés anotarte en un listado de ser donante de médula ósea, o sea, que está muy bueno para, y desde ya obviamente invito a toda la comunidad que se acerca el 22 de mayo, a partir de las 9 horas vamos a estar ahí ya van a estar los profesionales ahí, instaladitos en el salón del gremio así que, como a los que ya estuvieron, ya saben, así que invitamos a más gente que participe, que en realidad es para el bien común, digamos, de todos así que, como a los que ya estuvieron, ya saben, así que